Antes de comenzar con este capítulo les quiero decir que si lo quieren ver así en pantalla completa como lo acabo de colocar sin reacción, sin habladera, sin que aparezca yo en los videos, en la descripción de este video y en el comentario fijado les estoy dejando un link para que puedan ver el capítulo en pantalla completa sin habladera lo digo porque sé que hay personas que lo quieren ver sin reacción pero bueno, yo tampoco voy a dejar de reaccionar al capítulo porque haya gente que no le gusta así que para esa gente que no lo quieran ver con reacción vayan ahí al link que les dejo en la descripción y comentario fijado y lo ven completo vamos a comenzar con la parte 1, recuerden que como esto es YouTube y esto tiene copyright no puedo mostrar la pantalla completa porque me lo bloquean para quitar el copyright taparé y enfocaré solamente a la persona que hable por ejemplo si está hablando esta chabona la enfoco a ella y si habla a la otra la tapo y enfocaré a la otra estaré haciendo esto permanentemente cruzándome de acá para allá enfocando solamente a la persona que hable porque de esa manera le logro quitar el copyright y créanme que me encantaría hacerlo a la reacción así en pantalla completa y yo quedarme acá en un lugar quieto sin estar moviéndome pero es que es la única manera de quitar el copyright mil disculpen por eso, comencemos tu lechita para que tomes del vaso, ¿ok? ay mamá, ya no sé cómo convencer a Juan creo que ahorita está muy abrumado por la chamba dale un poco de tiempo ay, yo también estoy cansada pero le hago mi mejor esfuerzo o sea, no puedo sola ya sabes que yo te ayudo yo no soy una abuela no, tú no eres una abuela, mi amor la abuela soy yo gracias por tu ayuda, pero es que el papá también tiene que cooperar sí, claro, pues tendrás que hablar con él para hacerlo entender que lo más importante es Santiago totalmente de acuerdo que ya hable con el señor a ver, vamos a ver a unos senes aquí te encontré un poquito esta parte, quiero ir a cuando llega el señor debemos llegar pues es que estaba muy ocupado buscando y pues aquí estoy yo también pues vamos a jugar con papá ok, Santi, ¿estás listo? se va mi gana y ya vuelto hola, cuenta hasta 10 cápate los ojos, cápate los ojos eso 1, 2, 3, 4, 5 ay, 10, oh Dios están aplicando lo que iban a hacer en la parte 1 no sé si vieron de que jugando el niño aprende y por eso le están jugando con él en horas escondidas y todo eso 3, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 10 a ver si lo encuentro el niño, bien sí, ya jugaron a la escondida vámonos acá ahora y tienes razón hay que jugar más con el niño sí, es importante para el desarrollo de su cerebro y también para que aprenda a socializar y por eso me traje el proyecto a la casa qué bueno, mi amor, gracias pero hoy fue una excepción no voy a poder hacer esto todos los días, ¿ok? cuando puedas lo que importa es que esos momentos que tengas libres los aproveches con tu hijo cada minuto cuenta y también necesitamos tiempo para nosotros, ¿no? sí, eso es importante pero por ahora hay que enfocarnos en nuestro hijo como lo que hace totalmente de acuerdo ya adelante lo hacen de atrás ay, qué lindos como Juan pero voy a adelantar esto con el dedo índice ahí va, ahí va más burbujas ¿Hacen burbujito eso? porque no sé por qué me parece medio aburrido cuando juegan y no hablan nada vámonos cuando hablen algo ay, las hermosas siguen jugando vámonos acá vámonos acá en fin sería nunca pero acabo rendido con mi mamá y conmigo se divierte pero cuando estás tú se divierte más me gustaría pasar más tiempo con él la angustia que solamente sean ratos bueno, pero con esos ratos te diviertes tú y se divierte él se la pasó muy bien hoy, ¿no? sí, gracias por hacer el esfuerzo ya amor muchas gracias por el café, mi vida sí, pero son las 3 de la mañana tienes que dormir sí, en cuanto termine que debe entregarle esto a mi jefe hoy en la tarde yo te agradezco todo el esfuerzo que hiciste en el parque pero... mi vida fue el tiempo que pude sacar no entiendo sin embargo no sé tal vez deberías de hablar con tu jefe recortar un poco el horario me pediste que trajera el trabajo a la casa y eso a ver, a ver, a ver no tiene que recortar el horario el chabón tiene que trabajar y cuando tiene libre le da el tiempo a su hijo no es que tampoco va a dejar de trabajar a ver bastante agradecida debería de estar que trajo el trabajo a la casa para poder ir a jugar con el parque bueno, vimos cómo jugaban y disfrutó el niño o sea, no o sea no tiene que dejar de trabajar si no a ver, ¿dónde va a salir la plata? ¿qué quieres que te llueva? de arriba y aparte que si la recortan en el horario obviamente va a ser una disminución de ingresos o sea, le van a pagar menos fue lo que hice pero no imaginen que iba a ser tanto a ver pero el chabón hace mucho trabajo porque le gusta lo que hace obviamente que ahora lo está haciendo con cara de cansado porque se cansó cuando cuando iba y lo hacía en el trabajo dentro del horario no se cansaba porque el chabón dejó eso de lado para jugar primero con el niño hacer el trabajo y después hacer esto, ¿no? entonces claro, le generó que se canse más y tenga sueño o sea no no me gustaba que traiga el trabajo a la casa me siento muy presionado hoy la pasé muy bien con nuestro hijo pero no puede ser así todos los días totalmente de acuerdo no puede ser todos los días lo mismo ¿por qué no estar con el niño los sábados y los domingos? para ir a un parque y eso no días de luna viernes que tiene que trabajar no, no me gusta como estar manejando la situación la señora parece que no entiende podemos buscar ratos algo, algo los días de semana debe trabajar y cuando está en la casa le dedico un poco de tiempo al niño en la casa y los fines de semana puede ir a un parque a jugar que no trabaja es organizarse nomás no tiene que estar llevando el trabajo a la casa de verdad me genera mucho estrés lo que está pasando tengo que hacer no sé quizá en las tardes al mediodía o como hoy hace rato en la noche que le conté un cuento ayer o sea la pasamos muy bien sí y me siento mal por haberte presionado tanto no mi vida tenía razón pero todo requiere de un equilibrio sí sí y la verdad es que yo también estaba muy cerrado y sí jugando también se aprende pues qué te parece si ahora nosotros aprendemos jugando otra cosa vete ya la lo digo porque sé que hay personas que lo quieren ver sin reacción pero tampoco voy a dejar de hacer mis reacciones porque haya gente que no les gusta así que vayan ahí y lo vean completo otra cosa estoy volviendo a repetir lo que dije al inicio del video porque ahora voy a dividir en parte 4 y 5 el video que voy a mostrar al final entonces recuerden que no puedo mostrar la pantalla completa por copyright para quitar el copyright taparé y enfocaré solamente a la persona que hable por ejemplo si habla de la chava tapo y lo enfoco a él solo y si hablan los dos me corro para allá y enfocaré por ejemplo si habla de la chava taparé y la enfoco allá misma estaré haciendo esto permanentemente como enfocando solamente a la persona que esté hablando de esta manera logro quitar el copyright vuelvo y lo repito me encantaría quedarme desde acá y reaccionar así en pantalla completa y dejarlo fluido sin adelantos ni nada pero tiene copyright el video y ustedes saben cómo está YouTube me lo bloquean así que vámonos para acá para allá vamos a ver bravo Santi estás guardando tus juguetes solito tú solito muy bien todos ¿quieres que te ayude? ay se fue ahí está ok te ayudo está guardando los juguetes el nene una marometa una marometa wow el color amarillo entró a su caja porque Santi ya sabe guardar sus juguetes solito el azul el azul a ver y ahora esta es de color naranja naranja eres un divino está jugando la abuela con él y así jugando aprende están aplicando lo mismo que ya vimos hace un rato y se llama sana voy a ver que voy a alentar un poquito la cámara porque como que se empañó ahí ahora zanahoria zanahoria es perfecto ¿la echamos toda? vamos a echar toda la zanahoria yo hice una sopa ¿en serio? vamos a adelantar un poquito acá mientras el niño hace la sopa y las cosas para resumir un poquito de capítulo acá el padre está jugando con el nene vamos a ver que dice la pareja de él me dejan limpiar un poquito yo no sé por qué como que se empañó ahí la cámara un poco ahora sí se ve mejor me parece sí bien un rato más tarde jugando con nuestro hijo y la verdad es que no me siento tampoco tan bien que digamos bueno pues sí puedes hablarles y decirles que no te sientes muy bien igual al ratito al ratito hablo pero mira Santi ya llegamos muy arriba y ahora vamos a poner este de este lado para que sigamos construyendo bueno me avisas que decirles ¿ok? me duele su pancita me duele su pancita me duele su pancita ¿vieron que al inicio del capítulo aparecía esta chabona con su madre y se estaban llevando a una persona unos paramédicos claro creo que era este señor porque fue como un avance de unos segundos que mostraron en el capítulo lo que iba a pasar entonces claro todo este estrés yo por eso les estoy diciendo hace hora les vengo diciendo bueno minutos esto no va a salir nada bien le va a terminar generando mucho daño al chabón porque le están sobre exigiendo y tiene que cambiar mucho también para estar al 100 con el niño y no estar al 100 con el niño siempre lo he dicho hay que dar la atención a los niños sí hay que darles amor y cariño pero uno tampoco puede dejar las responsabilidades porque vean ya le está generando más estrés y miren como el chabón se empieza a sentir mal voy a mostrar esto por política de youtube lo que pasa es que al señor le empieza a dar un paro cardíaco entonces acá están con la familia y el señor prácticamente miren lo que les sucede no puedo decirlo por política ya habla la ambulancia le viene el camino ya que vea a papá la ambulancia la ambulancia ya viene ¿pero se va a poner aquí? Dios mío a papá permítame 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 por favor déjeme estar aquí Es un posible infarto. Preparen el quirófano 3. Tranquila, mi amor. Juan va a estar bien. El estrés que le está generando al chabón toda esta situación, porque veo que la chabona al parecer no entiende cómo manejar las cosas y no entiende, es como que, a ver, le generó ese paro, ¿no? Entonces, ya con esto espero que así aprenda, ¿no? Y que no es estar siempre con el niño y jugar. Uno tiene responsabilidades también. Fue tan pálido. Santi se quedó súper asustado. Pero lo bueno es que Nuria se pudo quedar con él, ¿verdad? ¿Por qué tardan tanto los doctores? ¿Familiares de Juan Mendoza? Soy Beatriz, su esposa. ¿Cómo está mi marido? Señora, su esposo sufrió un coronato de infarto. ¡Ay, Dios mío! Tranquila. Por lo que hablé con él, ha estado sometido a mucho estrés. Sí, tiene mucha carga de trabajo. Tenemos un hijo de dos años y medio. Tranquila, tranquila. Va a estar bien, no pasa nada, Beatriz. Está bien que se desahogue. Mire, señora, su esposo está bien y está reaccionando, pero va a tener que quedarse unos días aquí en el hospital para que esté en observación. ¿Va a estar bien mi marido? Sí, pero tiene que estar tranquilo. Va a tener que cambiar su dieta, hacer un poco de ejercicio, que lo ayude a controlar ese estrés y que esté tranquilo y relajado. Yo me voy a encargar de que esté más tranquilo. ¿Pero cómo te vas a encargar de eso si lo vives presionando al chabón? Vamos a ver qué habla ya con él. Tenía razón. Fui muy poco tolerante. No hables. Necesitas descansar. No. Es importante lo que te tengo que decir. No quiero que te sientas culpable. Fui impaciente con nuestro hijo. Cálmate. Esto nos va a enseñar a llevar una vida más tranquila. Sí, ya. No sentirme culpable por las horas que no puedo pasar con él. Así es. Aprendí que no es la cantidad, sino la calidad que puedo pasar con él. Ahora es prioridad que sepamos qué hacer con nuestra vida, poner prioridades. Sí. Le voy a pedir a mi jefe trabajar menos horas aunque gane menos. Entre los dos podemos sacar los gastos. Perdóname por ser tan terco. Tú perdóname por presionar tanto. Los dos estuvieron mal en todo caso. Santi necesita a sus dos papás. Es prioridad cuidarnos. Totalmente de acuerdo. Vamos a ver. El chabón va a estar bien. Vamos a ver meses después cómo termina todo esto para llegar al final. Ya lo enseñé a bañarse. No, a ver, no creas que lo dejo solo en el baño. No, bueno, me imagino. Lo que sí noté es que ya habla más. Sí, y hoy, que cumple tres años, ya lo podemos llevar al maternal. Ay, esperemos que no llore esta vez. No, no te preocupes. Lo que sí es que hoy lo vamos a llevar a festejar con sus amigos del parque. No. Vamos a festejar ahí con los amigos, vamos a ver. Vamos a ver. Ahora se va a ver más de fiesta. ¡Era vez es de fiesta! Todos cargan a su negro viendo desde arriba como uno. Se ve al nene jugando con sus compañeros y todo esto. Así que vámonos ahora a la casa. Bien pasó lindo el nene. ¿Ya no te vas a enfermar? No. Ya no me voy a enfermar porque voy a estar fuerte para cuidarte, ¿ok? Te he llevado a un apetón y me asusté. Mi vida, pero ya no tienes por qué asustarte porque voy a estar aquí contigo para cuidarte. ¿Sí? Pero yo ya no uso a papi. Pero bueno, te prometo que voy a estar bien, ¿sí? ¿Ok? Tomás en efecto. Como el rey del cuento. Y entonces, luego vamos a jugar también a construir muchas cosas y a la pelota y a todo lo que tú quieras. ¿Está bien? ¿Pero te vas a ir a trabajar? ¿Ah? Sí, pero también voy a pasar mucho tiempo contigo para jugar, ¿ok? ¿Vas a hacer un edificio, papi? Voy a hacer un edificio grandísimo y ¿sabes qué? Tú me vas a ayudar. Bueno, qué lindo que estén ahí los dos, pero me va a aflojar a ver esto. Vámonos acá, vamos a ver si el niño ahora no llora cuando lo dejan con la abuela y se va a trabajar. Vamos a ver cómo reacciona el niño ahora, después de tanto. ¡Adiós, hermoso! ¡Adiós, campeón! ¡Te amo! ¡Adiós, mami! Como pueden ver, ahora no llora el bebé, no llora. Ya está, cambió todo. ¡Bien! ¡Eso, muy bien! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Más fuerte! ¡Eso! ¡Más fuerte! ¡Felicidades! Santi ha avanzado un chorro, ¿eh? Sí, ya come solito, se lava las manos. Y ayuda en la casa. Hay todo esto gracias a la paciencia y también a los consejos de la página de internet Empieza Temprano. ¡Buenísimo! Y a la aplicación Broom, ¿eh? ¡Obvio! Y encima la promocionan... ¡Claro! Quieren promocionar la aplicación. Por eso el capítulo. ¡Dios mío! ¡Cómo no me di cuenta antes! ¡¿Qué es? ¡Ay, mortitas! ¡Mventhijo! ¡Mustita! 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 Si ven que la parte 2 no dura 18 minutos Porque Televisa me reclamó Tuve que recortar parte del video para quitar el reclamo Pero en fin, vamos a dejar esto por acá Y vámonos ahora a grabar En La Rosa Wallet